La primera vez tenemos una operación continua de helicópteros en esta área tan remota. Con esta tecnología, la cual ya puede estar muy cerca de los otros países del mundo. Desde que llegó el internet acá, es conectarnos más con las otras personas. Realmente nadie se podía imaginar que esto iba a ser una realidad. Gracias.